¡Alberti, goooooooool! Ahí está la ejecución de Alberti, empata el partido de Boston River. José Alberti, mediocentro que contrata a Melec, que viene de Boston River, fue compañero de Agustín Rodríguez, el 9 que trajo Barcelona en ese mismo club. Compartieron Camerino la temporada pasada. ¿Qué tipo de jugador es? A diferencia de Villalba, yo diría que es más prototipo Dixon, entiéndase. Es un jugador que no solo es el mediocentro posicional, sino es que acompaña en la segunda jugada. No es que recupera, entrega y se queda. Es del que recupera, entrega y participa en segunda línea, como ahora lo vamos a demostrar en breve. Un jugador que es un ida y vuelta permanente, creo que acompaña bien, tiene buen pase, buena pegada, tiene gol de tiro libre, maneja todas las pelotas paradas, corners, tiros libres frontales, tiros libres laterales. Entonces es un jugador que desde su pegada se lo puede aprovechar para la pelota parada. Es un jugador que acompaña bien en segunda jugada y es un recuperador. ¿Es Villalba? No, no se parece. Villalba es más eje, es más posicional. Dixon es un jugador que acompaña mejor, entonces yo diría que naturalmente es más comparable con Dixon, aunque a diferencia de Dixon, probablemente menos intensidad, menos fuerza, a favor, mejor pegada, más servicial en el registro del pase, interlineal, corto medio y muy buen pase largo. Les comparto un poquito más de lo que he visto y de lo que he podido analizar de José Alberti, uno de los últimos refuerzos de Mele. Bien, aquí vemos cómo él salta a hacer una presión en campo rival, jugando como medio centro, pero saltando a presionar, tratando de establecerse en tercio medio y luego acompaña la siguiente jugada. Es un jugador que va a recuperar muchas pelotas, como lo vemos aquí en esta zona. Y después con la pelota en los pies siempre encuentra una salida, tiene respuestas porque es técnico. Aquí ya en bloque bajo, por ejemplo, en una línea de cinco y tres medios, él es el vértice izquierdo de esos tres volantes. Por eso es que su mapa de calor en la temporada siempre lo demuestra jugando allí, un poquito más orientado sobre la izquierda. Es derecho, pero maneja muy bien la zurda. Y esto, por ejemplo, siempre hace bien. Lo pueden apretar, pero siempre tiene respuestas para salir. Aquí una dividida, orienta bien su cuerpo, gana la pelota dividida y luego esto hace muy bien. Él encuentra la ventaja donde está la zona menos protegida del rival, lo cual habla de su inteligencia para advertir dónde está esa ventaja. Lo que demuestra que es un jugador que entiende el juego, decide bien. No solo ejecuta bien, sino decide bien. Por ejemplo, aquí la pelota no le llegaba y ya tenía visto cuál iba a ser el próximo receptor. Y a un golpe, a un toque, intenta conectar de volea. Ojo que el factor complejo de esa jugada es alto, pero se rescata la intención. Aquí salta a presionar, gana una pelota dividida, como lo vemos acá, y luego se queda conectado con la jugada y espera el momento oportuno. Agazapado aquí, lo está esperando. El rival adelantó la pelota y luego lo atacó. Viene defendiendo desde ataque, recupera otra pelota y luego se asocia. Es un jugador que tiene inteligencia y buenas características técnicas. Aquí protege, protege, protege. Pasa por fuera y luego pasa el ataque. No es un 5 que se queda solo para defender, solo para obstruir. Es un 5 que acompaña lo que habla de que es servicial con la pelota en los pies. Después su equipo puede que lo busque o no, pero él acompaña a segunda pelota. Aquí lo vemos defendiendo contra el Nacional, bloque bajo. Recupera esa pelota y luego saca su pase largo, que es una de sus características, uno de los rasgos que tiene el Verti. Es un jugador que juega bien con el trazo largo, tiene sensibilidad en su pie, por eso es que patea tiros libres, patea corners, patea penales. Es un jugador que tiene una muy buena pegada. Aquí, acompañando a su lateral o a su carrilero, hace dos contra uno. No llega, se confía y creo que eso tiene que ver un poco con su velocidad. No es veloz, pero para mentalmente es muy veloz. Aquí, por ejemplo, atacó rápido al receptor antes de que reciba o esté cómodo. Como ya recibió no puede hacer nada y se queda, pero él sabe que tiene que tomar esa vigilia mucho más cerca y luego es un jugador complementario, va arrimándose, arrimándose. Esta es una jugada que simboliza un poco sus características. Aquí, antes de que el rival pueda girar, esté cómodo, lo atacó para tener más posibilidades de ganar y luego activa la contra. Quiso ponerle pase a Agustín Rodríguez de 10. Acá no sale por dentro su equipo con él, sale por fuera. Él está orientado hacia la derecha para buscar luego el pase largo, que es muy bueno aquí. Y juega sobre la chique del rival, sobre Liverpool, buscando el pase de finalización. Aquí la pelota no le va a llegar a él. Sin embargo, nótese cuando la pelota le llega a él, como consecuencia del primer rebote aquí, él ya sabe lo que va a hacer. Controla y pase de 10. Esto nos pone de manifiesto que es un jugador que antes de que la pelota le llegue, él ya tiene opciones en su cabeza para jugar. Aquí un pase largo de centrales para Agustín Rodríguez. El 9 de Barcelona fueron compañeros. Agustín Rodríguez temporiza, espera. Y luego quien acompaña, el desmarque de apoyo, lo hace justamente José Alberti. Lo que define que es un jugador que acompaña bien en segunda jugada. Más allá de ser un volante central, él participa. Aquí en una salida 3 sobre 2. Los tres centrales, los dos medios, y él trabaja como el 5 sobre la izquierda. Los carrileros estaban bien arriba para que identifiquen dónde se paran el campo. Tiene buen pase de zurda. Nuevamente orientado un poquito sobre la izquierda. Él es derecho, pero pone pase profundo para Agustín Rodríguez. Agustín Rodríguez temporiza, espera la llegada de Alberti. Alberti no se quedó, sino pasó a segunda línea. Lo espera que llegue. Ya llegó, y aquí lo vemos cómo él ataca el último tercio viniendo desde atrás, emitiendo pase, y luego acompañando, generando ese desmarque de apoyo. Es un jugador que le gusta ir. Es un 8, más que 5 es un 8. Y tiene técnica, como lo vamos a ver acá. Cuando lo van a apretar, algo que le cuesta más a Villalba, que es más 5 posicional, este miren lo que hace. Recibe, sale con sombrero, y luego se manda al ataque. Tiene muy buena característica técnica. Aquí otra vez, 2 sobre 1, a él lo van a apretar. Sale entre los dos, haciendo gala de su regate, que es un jugador técnico, y luego nuevamente se manda al ataque José Alberti. Bien, hay Alberti. Un jugador fino, con la pelota en los pies. Descubre bien y decide bien. Pero no es lo mismo entregarla bien y decidir bien. Creo que Alberti decide bien porque escoge dónde está la ventaja. Juega rápido, agilidad mental. En contra, no es muy rápido. Podría pesarle. En la medida que el equipo no lo arrope, es un jugador complementario. Me parece muy bueno. No lleva a ser Sebastián Rodríguez. Entonces, en escala está entre Dixon-Sebastián, o entre Villalba-Sebastián, este intermedio. Un volante utilitario, de esos que vienen bien para administrar la pelota, para el registro del pase, y que te da una muy buena mano cuando tiene que recuperar. Volante 5, sí. Pero a diferencia de Villalba, que también es 5, este creo que puede darte un poquito más desde la tenencia de la pelota. Espero que lo hayan disfrutado. Esto fue Modelo de Juego. Suscríbanse aquí al canal AM Sports.